En exclusiva tenemos las imágenes de la nueva protagonista de la serie de Jerry Rivera, Jacqueline Alcala, quien se incorporó al elenco después de que Itati Cantoral saliera de la producción. Platicamos con el productor Andrés Arreola para que nos diera detalles al respecto. Sí, mira, es una cantante de sonora. De hecho, la razón por la que está ella aquí es porque Itati Cantoral no pudo seguir en el proyecto, ya que tenía bastantes compromisos más adelante con fechas que ya tenía firmadas. Nosotros como tenemos un problema, que tenemos que sacar esto forzosamente en noviembre, no nunca. O sea, para mí mi primera opción antes de Itati fue Jacqueline Alcala. Mariela Cepeda. Por favor, gracias al productor. Hola, no, no, no. La realidad estábamos ya filmando con Itati Cantoral y ustedes saben que Jenny Rivera era una... Sí, cantante, cantante. Entonces en el momento de cantar, Itati Cantoral no pudo, o sea, no le dio la voz para llegar a los tonos de izquierda similares de Jenny Rivera y ese fue el motivo por el cual le dieron las gracias y es la verdad. Sí, es la verdad. Así tal cual me lo dijo mi Itati Cantoral, por respeto a Lupillo Rivera y por respeto a la familia, decidí mejor no hacerlo, separarme y no meterme en broncas. O sea, ya está. Eso fue lo que a mí me dijo mi Itati Cantoral. Es un choro, es un choro, Mariela. Pero la realidad es, en el momento de la cantada, pues o sea, no da la voz de Itati Cantoral y bueno, cada quien puede decir, pero mejor decir la verdad, a novena pensar que es por alcohólica o por Lupillo Rivera. Lupillo Rivera ni tiene que ver en esta película. Entonces, me he dicho, no, pues este, por Gustavo Infante, ¿no? Pues estamos, y exactamente tenemos que ver lo mismo Lupillo que yo en la película, nada. Maucha. Oigan, y bueno, siguiendo con este tema, fíjense que la nueva protagonista de la serie sobre la vida de Jenny es Jacqueline Alcalá. Ella es una cantante originaria de Hermosillo, Sonora, que en verdad tiene un gran parecido con la diva de la banda y aquí le tenemos las imágenes para que usted juzgue a ver si sí se parece o no. Vamos a ver. La canción para volverlo a ver si sí se parece o no, 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 no. Bueno, a ver, esta muchacha es la imitadora de Jenny, ¿no? Sí, pero no está exactamente igual, o si tú escuchas... Pero físicamente está igual, igualita. No, 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 no.